Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos acá de vuelta en primeros auxilios emocionales. Hoy vamos a hablar de un tema que es complejo, difícil y que nos genera algunas emociones controversiales. El tema de hoy lo vamos a ver en la plaquita. Castigar con la indiferencia. Muchas veces cuando nos enojamos, cuando las personas hacen cosas porque hacen cosas, no me hacen cosas, hacen cosas que me duelen, que me generan dolor, que no me gustan, todos tomamos una reacción con el enojo y con el dolor. Muchas personas usan la indiferencia como una manera de castigar, como una forma de decir, ay, me dolió tanto, entonces a esta persona la voy a enfriar de mi vida, la voy a sacar, la voy a ignorar. Esa indiferencia que si bien te sirve para aplacar inicialmente el enojo o el dolor y no tener una reacción agresiva, si vos la sostenés en el tiempo y lo hacés como represalia en un vínculo, es probable que al otro le llegue como forma de agresión y de castigo. Y entres en una rueda que después te cueste salir. Los vínculos, siempre, a ver, cuando yo tengo dolor en tus vínculos, lo mejor que podés hacer es sentarte a hablar y comunicar lo que te pasa, una vez que se te pase el enojo. Pero si vos sostenés la indiferencia como forma de castigo a lo largo del tiempo, lo que va a pasar es que te vas a empezar a distanciar y el distanciamiento afectivo de un vínculo lo empieza a ensuciar, a contaminar. Mi consejo es que no hagas cosas de las cuales después no podés volver. Después es muy difícil reparar los daños. La indiferencia no es algo inofensivo, es tan agresivo como decir un insulto. Entonces, si somos conscientes de las herramientas que usamos con nuestro dolor, vamos a ser más conscientes de los vínculos que queremos tener. Este es un consejito que te damos desde primeros auxilios emocionales porque queremos cuidar tu vida y tu salud mental. Nos vemos la próxima.